Buenos días, queridas hermanas, mujeres de oración, mujeres, mujeres virtuosas que en este día pues disponen su corazón para seguir aprendiendo más, para seguir conociendo más el corazón del Padre. Hoy continuamos estudiando el libro de profeta Amós, capítulo 3. El mensaje de Amós es un claro ejemplo de cómo las advertencias y principios eternos son atemporales. Es decir, no hace referencia a tiempo específico, sino que se mantiene vigente aún con el paso del tiempo. A pesar de que Amós profetizaba en un contexto histórico específico, sus palabras resuenan a lo largo de los siglos por su relevante contenido. Amós, que su nombre significa carga o el que lleva la carga, era un agricultor de higos y pastor de ovejas en Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Amós, como pastor y profeta, dirigió su mensaje no solo a Israel, sino a todas las naciones. Su enfoque estaba dirigido a la justicia y a la rectitud, destacando la necesidad de vivir conforme a los mandamientos, a las instrucciones dadas a Israel en Deuteronomio 28. Entonces, el mensaje de Amós es un llamado al arrepentimiento que incluye a todas las generaciones. Como título a este estudio, le he puesto advertencia y juicio a su pueblo. Vamos, queridas hermanas, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé la capacidad de entender este capítulo, que no es nada fácil, es un poquito fuerte, y a la vez como que muy estrecho para entender, pero el Señor a través de su sabiduría nos va a dar el discernimiento exacto y la sabiduría para poder tomar lo más importante con nuestras vidas. Así que vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos dado la oportunidad, oh Dios, de abrir nuestros ojos a un amanecer y saber que tenemos una cita contigo. Qué hermoso, Señor. Gracias por escogernos y gracias por llamarnos tu pueblo, tus escogidas, tus pequeñitas. Y gracias, papá, porque en esta mañana, Señor, te ha placido que aquí todo este grupo de mujeres reunidas, Señor, de muchos países, estemos delante de ti, Señor, en un mismo espíritu, con un mismo sentir, que es conocer más tu corazón, conocer esos sabios consejos que tú le distes a nuestros antepasados y que hoy, Padre amado, nosotros, Señor, Padre, queremos guardar, Señor, con tu ayuda, Señor. Queremos, Señor, serte fiel, Padre, y por eso te rogamos que nos des de tu sabiduría, que nos des, Señor, de esa facultad de poder entender, Padre, y de saber oír lo que tú tienes para nosotras hoy, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque, Padre amado, este estudio no va a ser para este tiempo solamente para nosotras, sino para todas aquellas mujeres que han de escuchar esta palabra. Señor, como te dijeron un día, Señor, en el desierto, tu pueblo, especialmente las mujeres, nosotras, te lo decimos hoy día, Padre, nosotras oiremos y haremos lo que tú nos mandas. Sí, Señor, ayúdanos, papito Dios, a ser eficientes, a ser cuidadosas para hacer tu voluntad conforme, Señor, tú lo dices, conforme a tus mandamientos y estatutos. Y que esto sea, Padre amado, una alegría para cada una de nosotras, que sea nuestro gozo, Señor, que podamos vivir de acuerdo a ello, Señor, todos los días de nuestras vidas, juntos con nuestras familias. En el nombre del Mesías, quedamos en tus manos. Gracias, Padre, la gloria sea para ti. En el nombre, una vez más, de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, como dije, este título, el título de este estudio, tiene advertencia y juicio a su pueblo. Vamos, pues, a comenzar a estudiar este capítulo, verso por verso, ¿sí? Y aquí el versículo uno empieza diciendo así. Oíd esa palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Gil. Como podemos ver aquí, el profeta Amos está dirigiendo a todo el pueblo de Israel, a todas las familias que dice que sacó de la esclavitud de Gil. Ahora, el juicio de Dios sería derramado contra su propio pueblo a causa de sus transgresiones. La mayor parte del mensaje de Amos, de que el profeta Amos, está dirigido contra el reino del norte, es decir, contra las diez casas de Israel. Sin embargo, todo lo que dijo se aplica a toda la nación de Israel, es decir, a las doce tribus. Dios había elegido a Israel de entre todas las naciones de la tierra. Dios los había sacado de ese horno de fuego donde se encontraban, siendo, pues, un yugado a la esclavitud. Desde ahí lo sacó el Señor. Y Dios les dio mandamiento por medio de Moisés. Y Moisés les hace recordar que estos mandamientos y estatutos son para ellos, como dice Éxodo, capítulo 4, verso 5. El verso 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me ha mandado, para que hagáis así, en medio de la tierra, en la cual entráis, para tomar posesión de ellas. Verso 6, guardaos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Es decir, la sabiduría que Dios nos puede dar a nosotros es poner por obra la palabra del Señor. Y dice, y es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Verso 7, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Sin embargo, a pesar de que tuvieron la instrucción Israel, nuestros antepasados tuvieron la instrucción de parte de Dios que le daba a Moisés, sin embargo, en lugar de ellos de representar a Dios, el pueblo se parecía, como dice, como vemos en Amós, también más a sus vecinos que eran tan perversos y malvados. Y que es más, en Amós aprendimos que el pueblo de Israel fue aún peor. Ahora Dios castigaría a Israel a causa de sus maldades. Dios dijo por medio del profeta Amós, solo a vosotros, y esto lo vemos en el versículo 2, solo a vosotros he conocido de toda la familia de la tierra, es decir, los había escogido solamente a ellos. Entonces, como habían sido escogidos solamente ellos, dice, por tanto, dice el Señor, Señor, os castigaré por todas vuestras maldades. Es decir, queridas hermanas, la elección es un privilegio que goza el elegido, pero también conlleva a una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad cuando Dios nos da algo, nosotras tenemos esa responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. En Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, se destaca que Israel es un pueblo santo, como podemos nosotros recordar este versículo, y es escogido por Dios para ser especial entre todas las naciones de la tierra. Entonces, este privilegio no exime a Israel de la responsabilidad de vivir de manera que no agrade a Dios, no, él tiene que vivir de la manera que agrade a Dios. Entonces, la idea es que cuanto más recibimos, el Señor más va a demandar de nosotros. Dios, a la elegir a Israel, estableció un estándar, un estándar elevado para ellos. Entonces, la desobediencia a este estándar no solo es una falta personal, sino que también trae un juicio inevitable debido a la gran responsabilidad que conlleva su privilegio. Como dice aquí el versículo 2, a vosotros solo, solamente escogido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Se resalta que el hecho de ser el pueblo escogido por Dios hace que Israel sea aún más responsable ante él. Entonces, la elección no es un paso libre para actuar sin restricciones, sino un llamado a vivir conforme a los principios de Dios. Si Israel fallaba en cumplir esos principios, el juicio era inevitable. Ahí tenemos Deuteronomio capítulo 28. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya el Padre nos da las herramientas para hacer su voluntad, y la voluntad de Dios la tenemos en los mandamientos, en los estatutos que nos da, en todos esos sabios consejos. Si nosotros ya no hacemos su voluntad, entonces el castigo es inevitable. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy importante que puedo poner junto con vos. O sea, un ejemplo, la familia, el hogar. El rol de los padres en el hogar es la crianza de los hijos. Es un paralelismo ilustrativo entre Dios y Israel. Los padres establecen expectativas y normas para sus hijos. Cuando estos no los cumplen, sean pequeños o sean grandes, entonces el castigo no es simplemente una reacción de enojo, sino una forma de corregir y de guiar a ese hijo o a esa hija. Sea, como dije, sea niño, pequeño, sea adolescente o sea joven, incluso siendo hombre. Bueno, yo recuerdo de mi infancia. Cuando, por ejemplo, llegaban nuestras amiguitas, nosotros éramos tres hermanas seguidas. Apenas nos separa año y medio de cada una. Entonces éramos tres hermanas seguidas. Y cuando llegaban, por ejemplo, nuestras amiguitas a la casa, mi mamá, antes de que las amiguitas llegaran, ya nos aconsejaba. Vaya, nos aconsejaba que no hiciéramos ninguna travesura, sino que nos portáramos bien. Y cuando nosotras, por ejemplo, nos portábamos mal, porque como todos niños, ¿no? A veces se vuelve desobediente y hace cosas que le dijeron que no le hicieran, las hace. Entonces, yo me recuerdo que mi mamá no se enojaba con las niñas, se enojaba con nosotras. Entonces, nos castigaba, ¿por qué? Porque nosotras teníamos que ser ejemplo para nuestras amiguitas, en nuestro hogar. Y yo cuando ya fui madre, también apliqué la misma regla, la misma estrategia. Mi hijita, cuando vengan sus amiguitas, ustedes tienen que ser cuidadosas, tienen que hacer aquí, lo de acá. Y bueno, yo les daba también instrucciones. Y cuando fueron grandes, también, ellos recibieron instrucciones de parte de nosotros, como todos los padres. Entonces, esa misma lógica aplica a Dios con Israel. ¿Por qué? Porque él es un padre. Sí. Entonces, antes de todo, vamos a ver qué significa la palabra, y aquí trae una palabra que es muy importante, la palabra maldades. Porque dice aquí, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces, la palabra maldades viene del Estrón 57-61, que es Abón. Abón. Y esta palabra significa perversidad, significa castigar, significa castigo, también significa iniquidad, y significa también maldad, malo, delito, pecado. Es una palabra bien fuerte. Entonces, Dios tenía que castigar a Israel. ¿Por qué? Porque Israel no está haciendo su voluntad. Y Dios espera, o Dios esperaba que Israel, como su pueblo escogido, actuara como un modelo de justicia y obediencia. Pero cuando fallan a hacerlo, cuando ya no lo hacen, entonces el castigo es una forma de dirigirlos hacia el cumplimiento de su llamado. Y esto lo podemos ver nosotros en Hebreos capítulo 12, verso 6. Ahí se nos recuerda que el castigo de Dios, aunque es doloroso, es una señal de su amor y cuidado. A veces, como todos los, cuando los papitos corrigen a los hijos, los hijos ven muchas veces, dicen, ay, mi papá sí que es malo, mi mamá sí que es mala. Pero, como podemos ver en el corazón del padre, que es, que se ilustra el corazón de los padres terrenales, dice aquí, por ejemplo, en el verso 12, ahí que lo podemos entender muy bien. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera a su hijo. Todo padre que ama a su hijo, lo, lo este lo corrige. Y si tiene que castigarle, le castiga. Y no lo hace porque lo odia, lo hace porque lo ama, lo hace porque es su hijo. Sí, aquí las madres, las que ya hemos sido madres, las que son madres, en la actualidad con niños pequeños, saben muy bien, y comprenden que el corregir a los hijos es un acto de amor. No podemos dejar de hacer a nuestros hijos lo que ellos quieren. Y Dios aquí aplica ese mismo, esa misma disciplina para su pueblo de Israel. Así que, como dije, Dios disciplina a quienes amen. Y el propósito de Dios es corregirlos, es fortalecerlos, es formar su carácter. Ese es el propósito de Dios. Así que el juicio de Dios sobre Israel, aunque inevitable, está impregnado de un profundo amor y deseo de restaurar y purificar. Y podemos, este versículo aquí, resumirlo, que el amor de Dios por Israel, que el amor de Dios por Israel hace que su juicio sea aceptable. No, porque, no, y el Señor aquí podemos ver lo que no lo hace con ira tampoco. Una ira así que desmedida, porque si el Señor lo hiciera con ira desmedida, todo en un momento se termina. No, sino con un compromiso profundo, con la justicia y la responsabilidad que aplicar, ser su pueblo escogido, es una responsabilidad para con cada uno de nosotros. Nosotras también hemos sido escogidas por el Señor, ¿sí? Como su pueblo escogido. Pasamos al versículo 3, el versículo 3, y el, y el, los que vamos a ver a las siguientes, los, cuatro, cinco y seis, se, se, se vienen en una, en unas preguntas, que esas preguntas son muy importantes también, que nos hagamos nosotros, porque esas preguntas también son para nosotras. Y la primera pregunta que aquí hace el Señor es, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? ¿Pueden dos personas caminar como una unidad en la misma dirección y con el mismo propósito si no estuvieran de acuerdo? Claro que no, no pueden. Entonces, Dios tiene un plan para que el hombre camine con, pero si estas, si estas, si tú, por ejemplo, no estás de acuerdo con su plan, no estás de acuerdo con sus mandamientos, con sus estatutos, ¿sí? Entonces, dijo el Señor, dijo nuestro amado Mesías, ¿cómo puedes decirme Señor? Si tú no estás de acuerdo con mis mandamientos, con mis asuntos, que tienes que guardarlos, yo te di una ley, te di, te di este, te doy testimonios, y si tú no estás de acuerdo, ¿cómo me puedes decir Señor? Porque hay muchas personas que llaman a Jesús, Señor, Señor, y Jesús me dijo, y Jesús mismo lo dijo ahí en Lucas capítulo 11, verso 23, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo, es decir, para yo, este, estar de acuerdo con el Señor, estar de acuerdo con Dios, yo tengo que aceptar sus mandamientos, tengo que recibir sus buenos consejos, y tengo que ponerlos por donde, eso es todo, también el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2, verso 14, dijo, el que dice conocer a Dios, pero no obedece sus mandamientos, que es un mentiroso, y no hay, y no hay en él verdad, sí, y no hay verdad, ¿por qué? Porque no está diciendo lo que el Señor manda, no lo está diciendo, no lo está haciendo, sino que lo que está haciendo es simplemente, este, mentir, ay, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Dios, Dios es bueno, el Señor, perdona nuestros pecados, pero, si no hace la voluntad del Señor, sus pecados quedan ahí, porque el Señor perdona, es a los arrepentidos, a los que buscan, corregir sus vidas, a los que buscan, hacer su voluntad, por eso dice, ¿por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, no hacen mi voluntad? Versículo 4 dice, rugirá el león, en la selva, sin haber presa, dará el leoncillo, su rugido, desde su guarida, sin apresar, verso 5, caerá el ave, el lazo, sobre la tierra, sin haber cazado, se elevará el lazo, de la tierra, si no ha atrapado algo, verso 6, se tocará la trompeta, en la ciudad, y no sea, albortará el pueblo, habrá algún mal, en la ciudad, el cual el Señor, no haya hecho, aquí podemos ver, queridas hermanas, que estas preguntas son, estas preguntas son tremendas aquí, esta pregunta, aquí la primera, aquí la sexta dice, cuando vemos que dice, habrá algún mal, en la ciudad, el cual el Señor, no haya hecho, claro que no, claro que no, todas las cosas que suceden, suceden porque el Señor, las permite, porque Él es todopoderoso, entonces, estas preguntas, tanto es, la sexta, la quinta, y la cuarta, tienen que ver con la primera, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, aquí en la, en el, versículo 5, hay una pregunta, muy pero muy, que deben ponerle también atención, que se relaciona, con nuestros tiempos, caerá el ave, en lazo de la tierra, sin haber cazador, caerá el ave, sobre la tierra, sin haber cazador, claro que no, es decir, aquí podemos entender, que la, que la víctima, cuando él oye la voz del depredador, ese tiene miedo y se va, cuando oye que el cazador anda ahí, ¿sí? Entonces, él huye, la presa huye, o también, puedo poner otro ejemplo más claro, cuando, por ejemplo, este, tú oyes un tiroteo, que de repente estás en una, en un centro comercial, y, y empiezan a ir a disparar, tú no te vas a quedar ahí, ¿verdad? Sino que tú huyes, tú te refugias en algún lugar, ¿por qué? ¿por qué te refugias en un lugar? Porque tienes miedo, de que te hagan daño, entonces, Israel, Israel a pesar de haber escuchado, las, las advertencias proféticas de Amos, Israel debió haber tenido miedo, pero no fue así, tuvo en poco la palabra de Dios, tuvo en poco, entonces, es muy importante, que nosotros podamos entender esto, que si yo estoy escuchando, la voz del Señor, si yo estoy escuchando, la palabra de Dios, es importante que yo tenga ese temor santo y reverente, Señor Padre, yo voy a huir, de lo que yo estoy haciendo, si he caído en pecado, hago, hago yo reflexión, me analizo, me examino, y digo, bueno, esto que hice, está mal, yo tengo que huir de esto, y pedirle al Señor que nos ayude, que nos libre, de, de continuar adelante con ese pecado, y no solamente con los nuestros, sino que aún con los pecados de nuestros hijos, que nos estamos viendo, nosotros de repente, un hijo no anda en el camino del Señor, pero este hijo ha conocido la palabra de Dios, entonces, rogarle al Señor, al Señor que lo ayude, para que salga de ese camino, y si no pues, si no ha entendido en este camino, y nunca ha venido el Señor, líbralo de ese camino, Padre, tenemos que clamar al Señor, no tener en poco la palabra de Dios, y nosotros somos responsables como madres, como madres somos llamadas a orar, como madres somos llamadas a interceder por nuestros hijos, tal vez nuestros hijos ya son grandes, para las madres que ya tienen hijos grandes, tal vez casados, y que no están en el camino, y sabemos que nuestros hijos ya no nos quieren escuchar, porque nuestros hijos, bueno, tal vez alguno con buena manera no dice, llámame, te llámame, o tal vez otro incluso no se ponga, se enoje, pero sin embargo, en oración nadie nos puede a nosotros, este, nos puede, nos puede intimidar, o nos puede tener miedo de que, ay, yo no puedo decirle nada a mi hijo, no, delante del Señor no podemos tener temor ni miedo, sino que debemos presentarle a nuestros hijos, al Señor, para que el Señor obre a través de ellos, y para que ellos también vengan ese temor santo, sí, y se arrepientan de su mano, y se vuelvan, pues, al buen cambio. Entonces, queridas hermanas, Israel escuchaba las advertencias proféticas, de los profetas, no solamente de Amós, sino que ahí tenemos, el profeta de, los profetas, tenemos Oseas, Jeremías, Isaías, Zacarías, Jonás, pero sin embargo, el pueblo, no tuvo, no tuvo en estima la palabra del Señor, sino que la tuvo en poco, y lo mismo, lo mismo pasará, con el resto de las naciones, ahora, en este tiempo, porque como dije, este mensaje, no es solamente, no fue para Israel en aquel entonces, sino para el Israel de ahora, el que está entre las naciones, y que somos nosotros, si no obedecemos, entonces el castigo, va a venir, ¿por qué va a venir? Porque lo merecemos, ¿sí? Pero si dejamos el mal camino, no ponemos al Señor, entonces, este, el Señor, perdonará nuestros pecados, porque como dice Jeremías, Él es amplio para perdonar, y aquí podemos entender, amadas hermanas, cuando algo esté pasando en nuestras vidas, recordar siempre que no es por accidente, ni es el destino, porque muchos dicen, ay, fue un accidente, por eso me está pasando esto, no, o por la mala suerte, no, será porque el Señor, como eres su hija, como eres, él es, él es su, su especial tesoro, ¿sí? Él, pues te va a corregir, entonces, todo absolutamente, todo está bajo el control de Dios, ¿por qué? Dice aquí, aquí en la pregunta del versículo 6, ¿habrá alguien, algún mal, en la ciudad, el cual el Señor no haya hecho? El Señor, querida hermana, lo ha hecho todo, y lo hace todo, tiene el control, como lo sabemos, que yo sé que usted lo sabe, el control, total de todo lo creado, sean tronos, como dice ahí, el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, en adelante, se han principado todo, el Señor tiene todo, ¿por qué? Porque lo creó, para él, y en él, entonces, todo está bajo su control, entonces, no hay cosas que pasen, pasen por casualidad, todas tienen un propósito de parte de Dios, sea bien para enmendarte, o para, este, enseñarte algo más de él, porque a veces estamos, pasamos por procesos, y muchas veces, no es porque hemos cometido un error, o no es porque estamos en pecado, sino porque el Señor quiere, formar aún más nuestro carácter, quiere enseñarnos a conocer más, a depender más de él, entonces, Dios tiene el control de todo, continuamos con el versículo 7, dice, porque no hará nada el Señor, el Señor, sin que revele su secreto, a su siervo, los profetas, es decir, Dios no va a hacer nada, si primero no lo advierte, ¿por qué? Porque Dios es un Dios bueno, Dios en su misericordia y compasión, siempre va a advertirnos, ¿sí? A través, en este tiempo, fue a través de los profetas, ahora, eso quedó escrito, para las otras generaciones, las generaciones que vendrán, como nosotros hoy en día, entonces, en aquel entonces, los profetas eran instrumentos de advertencia, guía para el pueblo, y su, y el pueblo lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo? El pueblo rechazó, ¿sí? Rechazó las advertencias del Señor, entonces, eso fue terrible, y no, y lo más tremendo, fue que por cierto, cientos de años, cientos de años, esos profetas dijeron al pueblo que se arrepintieran, y que, y también se les advirtió el juicio que vendría, pero el pueblo no creyó, el pueblo menospreció a los profetas, y, y bueno, los perseguía, los llamaban locos, los golpeaban, los mataban, los aserraban, bueno, era terrible, terrible lo que hacía el pueblo de Israel. Así que, amadas mujeres de oración, la palabra que Dios, dio a los profetas para nuestros antepasados, y que están escritos aquí, en esa, en ese pequeño libro llamado Biblia, sí, es para nosotras, es para nuestros días, como dijo también el apóstol Pedro, porque a mí me impactan mucho también las cartas del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro, en segunda, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, estar atentas, como no entorcha, que alumbre el lugar oscuro, es necesario, necesario estar atenta a estas palabras proféticas, no menospreciar la profecía, no menospreciar esta palabra, porque esta palabra, es para nosotros, como lo fue para nuestros antepasados, y continúa diciendo aquí el apóstol Pedro, hasta que el día clarezca, y el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, es interpretación privada, porque nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados, por el Espíritu Santo, gloria a Dios, aquí podemos ver, que el apóstol Pedro, y nosotros estudiamos las cartas del apóstol Pedro, esta carta también fue dirigida, para nosotros las mujeres, la pudimos entender, la pudimos abrazar, porque esta, como dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, la que está escrita, la que el Señor, le dio a Moisés, ahí en Deuteronomio, capítulo, ahí en Deuteronomio, y ahí tenemos nosotros, la Torah completa, pero en Deuteronomio, es el resumen de la Torah, ahí tenemos la palabra profética, más segura, tenemos los salmos, tenemos a los profetas, y el apóstol Pablo nos llama, nos llama a que estemos atentas, muy atentas, que seamos como una antorcha, es decir, siempre atentas, mirando, escuchando, ¿por qué? Porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos duros, y es necesario que nosotros estemos llenas, como las cinco vírgenes prudentes, llenas de ese aceite, y que nuestra lámpara de conocimiento, de entendimiento, esté siempre alumbrándonos, alumbrándonos, ¿por qué? Porque estamos viviendo, en un tiempo, donde vemos que la maldad, es el pan del cada día, y continúa diciendo, el versículo 8, si el león ruge, ¿quién lo temerá? Si habla el Señor, el Señor, ¿quién lo profetizará? ¿Quién lo profetizará? Si el Señor está hablando, ¿acaso podemos callarnos nosotras? Y aunque a veces, muchas veces, nos sintamos como Jeremías, o te sientas como Jeremías, cuando a Jeremías recién, el Señor lo estaba llamando, al ministerio, y lo que le dice al Señor, bueno Señor, yo soy un muchacho, soy muy joven, y no sé hablar en público, a veces, esa es la palabra que tenemos, o es la respuesta que tenemos, cuando el Señor nos manda a dar un mensaje, hay señores que yo no sé hablar en público, yo me recuerdo aquí un día que, que, este, nuestra hermana Gisela, ella después del estudio, ella, dio un mensaje prácticamente, que el Señor le había dado un sueño, ella se lo compartió a su familia, y luego dijo, yo sentí que en mi corazón, decirlo también aquí, y qué bonito, ¿por qué? Porque, porque, si el Señor nos está hablando, no podemos jamás callar, también, como continúa diciendo el profeta Jeremías, que después llevaron el mensaje, el mensaje que Dios le daba, al pueblo por 40 años, él fue golpeado, por 40 años, golpeado, encarcelado, él estuvo, sufrió muchísimo, sufrió muchísimo, y lo más terrible es que, que ninguno se convirtió, eso es lo más tremendo, y tal vez, también te pasa a ti lo mismo, estás compartiendo a tu familia, y tu familia no se, no se, no llega al entendimiento, no, no se convierte al Señor, aún no entiende nada, ¿sí? Pero es necesario, porque tú, querida amada, querida mujer de oración, eres llamada, a hacer esa torcha encendida en tu hogar, tú eres llamada, a, a llevar esta palabra, de, esta palabra profética, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, y aunque no nos quieran escuchar, es necesario hacerlo, sí, hacerlo con nuestras acciones, hacerlo con nuestro testimonio, llevar a cabo, este llamado, llevar a cabo este llamado, para que la gloria del Señor, se manifieste, en nuestros hogares, para que el sol de la mañana, salga en el corazón, de vuestros hijos, ese es el propósito, ese es el propósito, tenemos nosotros, y bueno, y volviendo al caso de, de Jeremías, que se fue encarcelado, y bueno, luego, dice que lo metieron en una cisterna, donde se hundió, ¿por qué? porque la cisterna, dice que estaba, estaba, abajo estaba mojado, y estaba llena de lodo, pero a pesar del sufrimiento, sí, a pesar del sufrimiento, y su deseo de no hablar, más en el nombre de Dios, porque eso fue lo que, Jeremías dio yo, y anular más de mí, y el nombre del Señor, sí, ya no quiero decir, nada más del Señor, pero, Jeremías reconoció, que el fuego del Señor, en su corazón, era más fuerte, que su propio dolor, que su propio desánimo, y eso lo podemos ver, en las, en las tejas de Jeremías, capítulo, este, veinte, verso siete, dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, tú me llamaste, y yo pues, yo vine a ti, fuiste más fuerte que yo, y me venciste, todo el mundo se burla de mí, se ríen, de mí, todo el tiempo, verso ocho, cada vez que hablo, es para mí gritar, que es lo que gritaba, este, Jeremías, dice que gritaba violencia, arrepiéntase, dejen el mal camino, vuélvase en el Señor, el cual es amplio, para perdonar, pero ellos, dice, no hacían caso, por eso la palabra del Señor, no deja de ser, para mí, una prueba y una burla, es lo que dice Jeremías, y el verso nueve dice, si digo, no me recordaré más, de él, ni hablaré más, en su nombre, entonces su palabra, en mi interior, se vuelve como un fuego ardiente, que me cala hasta los huesos, de hecho, todo lo posible, hecho todo lo posible, por contenerlo, pero ya no puedo más, tengo que hablar, de lo que dice Jeremías, yo tengo que decir, todo lo que el Señor, me ha dicho, y lo mismo está haciendo aquí, Amós, Amós, los demás profetas, y también los apóstoles, queridas hermanos, a los apóstoles, pasó algo igual, que lo que a los profetas, y esto, y esto lo encontramos, en el libro de los hechos, que narra que, después de que Pedro y Juan, sanaran al hombre cojo, en la puerta, eso lo encontramos, en el capítulo 3, del templo, se enfrentaron, a la élite del Cenedrín, terrible, los apóstoles, fueron arrestados, y fueron llevados, ante el Cenedrín, es decir, el consejo, que hicieron, limpiosos a los judíos, para responder, sobre el milagro, realizado, ¿por qué? porque el Cenedrín, es decir, los ancianos, ahí estaban muy preocupados, porque lo que estaban viendo, no podía ser explicado, por medios naturales, los apóstoles, pudieron haberse, haberse legado, ante la élite, gubernamental, de ahí, de Jerusalén, pero ellos, en lugar, de reunir, ellos, enfrentaron la situación, y aprovecharon, la oportunidad, para testificar, abiertamente, sobre Jesús, sobre su Mesías, sobre su Señor, y los apóstoles, y esto me impacta mucho, porque los apóstoles, dicen la palabra, que lleno del Espíritu, de Dios, el Espíritu Santo, y eso lo encontramos, en hecho, ellos respondieron, por la fe, en el nombre de Jesús, dijeron ellos, él, ha establecido, a este hombre, a quien ustedes, ven y conocen, esta fe, que viene por medio, de Jesús, lo ha sanado, por completo, como le consta, a ustedes, así que ellos, valientemente, se enfrentaron, ante el consejo, de ancianos, no tuvieron temor, no tuvieron miedo, sino que aprovecharon, la oportunidad, eso es lo que nos manda el Señor, siempre cuando permite, estas situaciones, para que, aprovechemos la oportunidad, si estás viviendo, algún proceso, sea de salud, sea económico, sea de familiar, aprovecha, aprovecha, porque tú conoces, tu corazón, tú sabes, cómo estás delante del Señor, aprovecha la oportunidad, porque si Dios, permite que pasemos, por situaciones, es porque Dios, nos quiere usar, para su gloria, como aquí lo hizo el Señor, con los apóstoles, y bueno, volviendo a estos, a estos hombres, esto fue durísimo, lo que hicieron los discípulos, cómo los confrontaron, a ellos, fue durísimo, para, para esa élite, de gobernadores, porque, porque ellos, ellos sabían, que había una notable señal, y que los apóstoles, estaban ganando, influencia entre la gente, cuando tú hablas, de Jesús, cuando yo hablo, de Yeshua, cuando hablo, de las maravillas, que le hace en mi vida, ganamos ventaja, entre la gente, está oprimida, por Satanás, en el engaño, en la mentira, es muy importante, que nosotras, dejemos a Dios, obra, en nuestras vidas, y bueno, los discípulos, este, perdón, estas gentes, los ancianos, temían, que la predicación, de los apóstoles, y los milagros, que estaban realizando, podrían llevar, a una conversión masiva, ese es el temor, de Satanás, que si tú, hablas de él, que si tú, vives, de acuerdo a los estatutos, vives, de acuerdo a los mandamientos, si, la gente, que está a tu alrededor, tus vecinos, tu familia, van a decir, que Dios tan grande, es el Dios de Ana María, es el Dios de Carla, es el Dios de Andréa, que Dios tan grande, es ese Dios de Rosy, que hace maravillas, para eso, muchas veces son, las pruebas, y las aflicciones, entonces, la reacción, de los líderes religiosos, no fue solo, una cuestión de incredulidad, sino de miedo, porque ellos temían, perder el poder, y el control, sobre el pueblo, por eso, en lugar de reconocer, la verdad, del mensaje, intentaron ellos, el iniciar, a los apóstoles, prohibiéndoles hablar, en el nombre de Jesús, ellos dijeron, vamos a amenazarlo, para que no hable más, de aquí adelante, más de ese hombre, nunca más, pronuncie el nombre, de ese hombre, y dice que llamándolos, los intimidaron, diciéndole que, de ninguna manera, hablase, ni enseñase, en ese nombre, pero aquí viene, la respuesta, maravillosa, de los apóstoles, y eso lo encontramos, en el mismo capítulo, cuatro, perdón, en el capítulo cuatro, verso 19, Pedro y Juan, le respondieron, decidan ustedes mismos, si es mejor, obedecerlos, a ustedes, cuando, ustedes deciden, decidan, mire como, como ellos, llenos del espíritu, de Dios, pueden hablar, con sabiduría, decidan ustedes, es mejor, obedecerle, a ustedes, obedecer a Dios, ¿por qué? porque una vez, que tú tienes, la convicción, de que es Dios, el que te envía, a dar el mensaje, hermana, tú no te puedes callar, como dijo Jeremías, su palabra, su palabra, arde en mi corazón, dijo Jeremías, y arde como un fuego, es como un fuego, en mi hueso, y estoy agotado, tratando de contenerla, y no puedo, está aquí, y es lo mismo, que está haciendo aquí, el profeta Mos, en este capítulo 3, que hermoso, ¿verdad? Amadas hermanas, que esta historia, esta historia, de los profetas, y apóstoles, nos inspiren, a ser valientes, y obedientes, en nuestro llamado, encontrando fortaleza, en oración, y en la fidelidad, de Dios, que su palabra, siga ardiendo, en nuestros corazones, y guíe nuestras acciones, con esa valentía, especialmente, en ese momento de desafío, como estos grandes hombres, de Dios, o como la reina Esther, ¿se acuerdan de ella? Ella estuvo dispuesta, a morir por el llamado, que así nosotras, mujeres de oración, estemos dispuestas, a morir, a morir ese yo, que está dentro de nosotras, y que muchas veces, no nos permite, no nos permite crecer, crecer en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, o como Ruth, que dejó, dejó su tierra, y su parentela, por seguir al Dios, de su sola noemía, ¿por qué? Porque ella entendió, que los mandamientos, dado Israel, era para bendición, y se apoderó, de esa bendición, que así usted, queridas hermanas, mi persona, nos apoderemos, como Ruth, de esa bendición, o como Raab, que entendió, que el Dios de Israel, es Dios arriba en los cielos, y abajo en la tierra, y decidió confiar, en el Dios de Israel, antes que los reyes, de la tierra, y ha decidido confiar, en ese Dios, que tiene el poder, y el dominio, sobre todo lo creado, recordemos, queridas hermanas, a estos hombres, y mujeres de Dios, y a través, de su testimonio, seamos fortalecidas, ¿por qué? porque ellos, encontraron fuerza, en su fe, para continuar hablando, y viviendo, de acuerdo con el llamado, de Dios, a pesar, de las dificultades, que las dificultades, no sean una piedra de tropiezo, para ustedes, sino todo lo contrario, que las dificultades, sea, una oportunidad, para engrandecer, el nombre del Señor, porque para eso, fuimos llamadas, continuamos, con el versículo 9, dice así, proclamad, en los palacios de Asdod, y en los palacios, de la tierra de Ki, y decid, reunidos, sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones, en medio de ellas, y las violencias, y las violencias, cometidas, en su medio, aquí, podemos ver, que, en la profecía de Amoz, que Dios usa, a las naciones extranjeras, como Asdod, y Egipto, como testigo, del pecado, y la corrupción, en Israel, para demostrar, a la gravedad, de la transmisión, de su pueblo, y aquí traje, algunos puntos clave, para poder entender, este versículo, ¿sí? Asdod, y Egipto, ¿sí? El Señor, los escoge, y los llama, a ser testigos, para que vean, el pecado de Israel, Dios aquí, subraya, que la corrupción, no es solo una cuestión interna, sino que es tan evidente, que las naciones extranjeras, que no forman parte, del pueblo elegido, pueden reconocerla, y testificar, Dios usa a las naciones, vecinas, como testigo, para ilustrar, la desobediencia, y corrupción, de Israel. Primero, la evidencia, del pecado, el propósito, de involucrar, a estas naciones, Asdod, y Egipto, ¿sí? Que son pueblos, son naciones extranjeras, es para reforzar, la idea, de que el pecado, de Israel, es manifiesto, y notorio, esto sirve, para enfatizar, que el juicio, de Dios, no es arbitrario, sino que está basado, en una evidencia, clara, y visible, del mal comportamiento, del pueblo. También, para mostrar, que Dios, es justo, sí. Al mostrar, que incluso, las naciones, ajenas, pueden ver, y condenar, la corrupción, en Israel, Dios demuestra, que su juicio, es justo, y fundamental. Es una manera, de evidenciar, que el castigo, no es como resultado, de una, de una conducta, inaceptable, y ampliamente recordada. También, con el propósito, moral y espiritual. Más allá, de la justicia, en el sentido legal, hay un propósito, moral y espiritual, en este enfoque. Dios busca, que el pueblo de Israel, reconozca, la seriedad, de su pecado, y en última instancia, se arrepienta, y se vuelva, con una conducta, justa y recta. Es decir, que haga teshuva, que se arrepiente, de su maldad, que haga teshuva. ¿Por qué? Porque Dios, sobre injusticia, como dijo Jeremías, Jeremías clamaba, clamaba y profetizaba, a ese pueblo, y le decía, por tanto, escuchen, por tanto, oíd, escucha, Shema, Israel, escuchar naciones, y conocer congregación, lo que les acontecerá, él no hace nada, que no lo revela. Oye tierra, he aquí que traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, por cuanto no atendieron a mis palabras, y aborrecieron ni la eternidad. Y también lo podemos ver nosotros en Ezequiel, que usted lo puede buscar ahí, Ezequiel 22, del 2 al 4, sí, se hace, ahí Ezequiel hace un llamado a la tierra, para que observe la corrupción de Israel, y le dice, tú hijo de hombre, ¿no juzgarás? ¿no juzgarás tú a la ciudad sanguinal? Muéstrale todas sus abominaciones, tiene que mostrarle su pecado. Entonces, el pecado de Israel, es tan grande, que incluso aquellos que no son parte del pueblo, como podemos, podemos ver, ese pueblo elegido, pueden ser, pueden ver y testificar la corrupción, y la injusticia, que se están llevando acá. Esto sirve para que Israel reconozca su pecado, y se arrepienta, porque ese es el propósito del Señor, es llevar al pueblo al arrepentimiento. Para eso son los mandamientos, para esto son los estatutos, las leyes del Señor, es para llevarnos al arrepentimiento, y también, para que las naciones, sí, vean como las consecuencias del pecado, tienen un impacto más amplio y profundo. Todo pecado tiene sus consecuencias. Continuamos con el verso 10, dice, no saben hacerlo recto, dice el Señor, atesorando rapín y despojo en sus palacios. Verso 11, por tanto el Señor, el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará su fortaleza, y sus palacios serán saqueados, y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 28. Verso 12, así ha dicho el Señor, de la manera que el pastor libra de la boca del león, dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, que muere en Samaria, en el rincón de una cama, y al lado de un lecho. Aquí el profeta Amos, en este versículo 12, podemos ver que está utilizando una manera de expresar esto como pastor, expresando él como pastor. Cuando un león ataca el rebaño, muchas veces el pastor no puede hacer nada para salvarlo. Por ejemplo, hubieron casos extraordinarios, como por ejemplo el caso de David, el caso de Sansón, les venía una fuerza, pero esa fuerza les venía de parte de Dios. Entonces ellos, como venía esa fuerza de parte de Dios, pudieron pelear contra el león. Pero en términos normales, queridas hermanas, como podemos nosotros, yo nunca he visto un león así de frente, pero solamente cuando los veo, así por algún video, yo veo que son, son repotentes, es como para tenerles miedo. Entonces, lo único que podían hacer los pastores, lo único que podían hacer es dejar que se las comieran, pero dice que estos leones no se comían ni las orejas, ni se comían tampoco las patas. Y curiosamente los leones, o sea, aquí hay algo, ¿por qué los leones no se comen las orejas y tampoco las patas? O sea, al referirse aquí, lo que está diciendo aquí el profeta Amos. Así ha dicho el Señor, de la manera en que el pastor libra la boca del león, dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un león. Aquí hay una profecía. Aquí, aquí, cuando está hablando de que dejan la pata, dejan las orejas, dejan los pastílagos, esta profecía de Amos está aquí advirtiéndose sobre la eminente dispersión y sufrimiento de Israel debido a su desobediencia y corrupción. Aunque, aunque, también, también se puede, se puede, se puede ver claramente, sí, que este el enfoque aquí de Jeremía, de, perdón, de Amos, es, es, por ejemplo, es que cuando habla aquí de que así ha dicho el Señor, que se va a librar, que se libra, pues, él no se come ni las piernas ni la punta de las orejas. Aquí, puede ser que esté sugeriendo, es que, que a pesar de toda la maldad, a pesar de lo que va a ser destruido, Israel, va a ser destruido Samaria, sí, las 10 tribus del norte, sí, habrá algo, habrá un pequeño remanente que sobrevinda. Eso es lo que más o menos se puede interpretar aquí. Así ha dicho el Señor, de la manera que el pastor vive de la boca de León dos piernas por la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel, que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Más o menos, eso es lo que se puede interpretar según los, los, este, los comentarios. Y como dije, entonces la profecía de Amos está advirtiendo sobre la eminente dispersión. O sea, que le está diciendo, cuando dice que se lo, van a hacer, van a ser como León, los dispersa, van a ser dispersados. Aquí está hablando de la dispersión de Israel y el sufrimiento que Israel va a padecer. ¿Y cuál es la causa de ese sufrimiento? La causa del sufrimiento es la desobediencia y la corrupción. Aunque la destrucción será severa, hay una esperanza, como podemos ver, y esa esperanza es la idea de una resurrección o restauración futura. Qué maravilloso. Esta idea de que después de la devastación habrá una restauración es un tema recurrente a la escritura, lo que nos enseña la escritura, lo que podemos ver nosotros en los profetas, sí, en lo que podemos ver nosotros, por ejemplo, en Ezequiel, lo podemos ver, nos podemos ver también en lo que vimos en Osea, el Señor va, va, va a restaurar o tiene un remanente para su gloria. También lo podemos ver también en Zacarías, también que habla sobre esa restauración. Entonces, reflejando las promesas de redención y renovación que sigue al juicio. Hay el juicio, pero también hay una restauración. Entonces, la profecía de Amós, aparte de ser una advertencia a las tribus del norte, también trae esperanza, como lo podemos ver, donde el juicio y la destrucción llevará a cabo una posible también restauración y va a haber un renacimiento del pueblo de Dios. Y esto lo encontramos en Edra porque Edra también nos habla sobre esa restauración. Edra capítulo 9, verso 8 dice, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado. Aquí, aquí más o menos lo que dicen los excedentes, los de este comentarista, que es cuando está hablando aquí de las orejas y de las patas. Y darnos un refugio en el lugar santo para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Aleluya. Dios en su misericordia ha guardado un remanente. También lo dice el apóstol Pablo, habla de ese remanente, es decir, un grupo de personas que han sido preservadas. Y ese grupo de personas queridas hermanas somos nosotros. Como lo podemos ver, somos nosotras que estamos escuchando estos estudios, que estamos instruyéndonos en este camino, que estamos reconociendo que necesitamos obedecer al Padre, que necesitamos dejar el pecado, que necesitamos volvernos al Señor y que estamos entendiendo y que estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos ayude a ser esas mujeres de testimonio, de esas mujeres que se vuelven al Señor como Esther, como Raad, como Ruth, que se vuelven al Señor. Y aunque muchas veces la situación haya sido difícil para muchas mujeres, recordemos que Dios nos ha proporcionado un lugar seguro para los escogidos. Dios siempre proporciona un lugar seguro para sus escogidos. Él siempre está pendiente de sus escogidos. Por eso nos habla al corazón. Versículo 3. Oíd tesificad contra la casa de Jacob ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Cuando vuelvo aquí a hablar de Oíd Shema, que significa en el hebreo, y testificar. En este versículo el profeta Mos está llamando la atención a la gente, de la gente de Israel para que escuchen el juicio y que se avecina porque aquí como vemos al profeta está hablando al pueblo de Israel. Se viene, se avecina un desastre y le dice el profeta escuchen. Entonces, es una llamada perdón a la conciencia y a la reflexión sobre la gravedad y la situación es grave. La situación como también hoy se nos dice a nosotros que pronto vendrá el Señor a recorrer a su pueblo. Y aunque nosotros tal vez esas palabras o ese mensaje lo hayamos escuchado por muchísimos años, pero recordemos también a Noé. Noé predicó 120 años para que la gente se arrepentiera y la gente no creía. La gente lo tildaron por loco y bueno, pero en cambio Noé sí sabía que el que le decía que iba a destruir la tierra y todo lo que había en ella hablaba, hablaba de juicio y le iba a cumplir. Por lo tanto, lo mismo pasa ahora. El Señor nos está hablando que nos volvamos a Él y que es más que el Señor no venga mañana ni pasado, que vivamos aún qué sé yo, 10 años más, 20 años, pero recordemos que tenemos que ir a la presencia del Padre y que tenemos que darle cuenta de lo que hemos nosotros recibido y de lo que hemos recibido tenemos que nosotros rendirle al Señor las cuentas. Si lo hiciste para su gloria o lo dejaste de hacer. Si viviste de acuerdo a su palabra o viviste de acuerdo a tus principios o de acuerdo a tus pensamientos. Entonces, este es un llamado a la conciencia. El Señor está llamando a su pueblo una vez más a través de Amós a que reflexionemos. ¿Sí? Reflexionemos sobre la situación, sobre la gravedad de la situación. Verso 14 dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Sí. Aquí Betel originalmente significa casa de Dios. Es decir, en el lugar donde Jacob tuvo su visión de la escalera con los ángeles que ahí lo vemos en Génesis 28 capítulo 12 hasta el 27, se había convertido en un centro de adoración pagana. Entonces, el culto del becerro al becerro de oro en Betel es un claro ejemplo de la corrupción religiosa que se había infiltrado en el pueblo. Entonces, esta mezcla de adoración verdadera y falsa reflejaba reflejada en la presencia del altar, sí, este altar era similar al altar del templo que le habían hecho al becerro de oro, muestra cómo el pueblo había desviado su adoración hacia ídolos, un fenómeno que también ocurrió en el episodio del becerro de oro en el monte del Sinaí, esto lo vemos nosotros en Éxodo también, Éxodo Éxodo 32, ahí lo pueden ustedes ver, sí, verso 15, heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas dice el Señor. Bueno, aquí hace una referencia al rey al rey Acat, bueno, el rey Acat conocido por su maldad y por ser esposo de una mujer terriblemente perversa y mala Moabita, Jezabel, vivía en opulencia lo que contrasta con la realidad de los pobres que sufrían bajo la opresión. Entonces, la riqueza y el lujo de la corte de Acat, que no solamente era él, sino toda su corte con sus casas de invierno y verano que eran de una belleza espléndida, dice que las casas eran de marfil, tenían sus puertas de marfil, me imagino yo, los adornos de marfil, sí. simbolizaban la decadencia y la corrupción de una élite que acumuló riquezas a expensa de la explotación a los pobres. La riqueza de Acat y su corte no solo era fruto de la corrupción, sino que también simbolizaba la injusticia generalizada. Hacían tanto, cometían tanto atropello que ahí tenemos, nosotros tenemos el primer rey del capítulo 16 para que podamos verlo todo. Entonces Amós denuncia que el lujo y la prosperidad de los opresores eran producto de la explotación al pueblo. Ellos explotaban al pueblo y había tanta pobreza en Israel. Entonces el mensaje es que esta riqueza obtenida de manera ilícita y corrupta, el Señor dice no va a perdurar porque la va a destruir, será destruida. ¿Cuándo? Cuando venga el juicio de Dios y es aquí donde queridas hermanas debemos enfocarnos y reflexionar. Cualquier cosa obtenida a través del engaño, a través de la mentira, que no sea por la vía correcta, eso es pecado. Hoy en día yo he visto y he escuchado muchas mujeres jóvenes aún mayores que dicen yo me caso con un hombre rico no me importa nada, yo quiero un hombre rico. O sea, el deseo de muchos, el pensamiento de incluso de la, es el pensamiento de la, de nuestra temporada, de nuestra época. Mujeres que no conocen a Dios, que no tienen el conocimiento del Señor, es solo vivir entre lujos y placeres y por vivir entre lujos y placeres aceptan cualquier cosa, aceptan andar con, con gente mafiosa, aceptan y sabiéndolo, aceptan las cosas que ellos hacen. Por eso hoy en día en mi país, le comento, en mi país se ve, se escucha y se ve por la prensa cuántas jóvenes de 20, 18 años las matan y las dejan botadas en la calle. ¿Por qué? Porque como ellos, aquí en Ecuador, pues como ustedes ya saben, está la, el narcotráfico que ha tomado en cierta forma a nuestro país, a nuestros jóvenes y bueno, ellos se matan entre ellos mismos. Y hay niñas que están en su casa que, que tal vez no están involucradas, no es que tienen ese mal ejemplo en su casa o bueno, no lo sé, pero que piensan que es la riqueza, que son los placeres en los que les va a dar la felicidad. Entonces, no les importa enrolarse con cualquier persona, no esperan en el Señor por ese esposo, no esperan en el Señor por esa esposa, sino que lo que hacen es hacer lo que el mundo les ofrece en ese momento. Por eso hay tanta necesidad que las madres guíen a sus hijas por el buen camino, porque vivimos tiempos muy duros. Primero de Juan capítulo dos, verso quince, dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, les ofrece, porque, a ver, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que agrada a Dios vivirá para siempre. Y ejemplo tenemos ahí, que le pasó a las diez tribus del norte, fueron llevadas cautivas, las casas de marfil, llenas de oro, llenas de lujo, fueron destruidas y saqueadas. Entonces la justicia prevalecerá y la riqueza mala vida no solo será inútil, como podemos ver, sino que también será castigada porque aparte de que va a desaparecer, será castigada. Y regresamos a nuestros versículos para ya finalizar. Aquí vamos cerrando ya este estudio, queridas hermanas. Y lo volvemos a leer todo. Oídes desplicar contra la casa de Jacob ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los suernos del altar y caerán a tierra. Heriré la casa de invierno con la casa de verano y la casa de marfil perecerá y muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Algo que quiero dejar aquí bien claro, queridas hermanas, es que las riquezas en sí mismas no es mala si se obtiene de manera lícita, porque a veces aquí viene lo otro, que la gente malinterpreta, incluso, como veíamos en un cierto estudio, que los sacerdotes dicen que los ricos se van al infierno y menosprecian al rico. hay muchas denominaciones que desprecian al rico, mientras que ellos están claros viviendo en opulencia y al que tiene plata pues nos menosprecian diciendo que la riqueza es mala. No es así. La riqueza no es mala cuando es obtenida lícitamente y de hecho puede ser una gran bendición de Dios porque Dios bendice, está escrito ahí en 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 este en Josué capítulo 1 verso verso 8 verso 7 verso 7 dice que que este seamos valientes y forzados y que guardemos esta palabra ¿sí? porque Dios va a bendecir y el versículo 8 también lo dice bien claro mejor claro lo dice el versículo 8 que nunca se aparte este libro de la ley de nuestra boca sino que de día en noche meditemos en él para que nos vaya bien en la tierra para que donde pongamos nuestras manos sean prosperadas o sea si somos prosperadas me siento preguntar al Señor la riqueza ¿sí? es una bendición ¿sí? las riquezas son una bendición hay bueno como lo fue por ejemplo también tenemos hay hombres riquísimos en la Biblia tenemos por ejemplo a Abraham Abraham tenemos también a Isaac a Jacob a David el rey David a este Salomón a Josías hombres riquísimos hombres de fe que se mantenían una riqueza como también Job eran ricos Job era el hombre más rico de aquellos lugares pero el lujo la riqueza obtenía a través de la opresión a través de la injusticia esas que son condenables esas que no les importa nada su prójimo sino que van y le roban esas son las condenables y aquí Amos advierte que el juicio de Dios traerá inevitablemente la destrucción de lo que se ha acumulado injustamente esto es el Señor lo va a llevar a cabo así que mujeres de fe debemos como mujeres de fe debemos mantener la integridad recordemos esto debemos mantener la integridad en un mundo que a veces parece valorar más el éxito material que la integridad y la afinidad y la fidelidad a Dios ¿sí? segundo la opresión para alcanzar metas y obtener recompensas rápidas puede hacer que algunas se cuestionen la importancia de la honestidad en los principios pero ¿será esto bueno o será malo? pero no creo que sea tan malo Dios es bueno Dios es misericordioso Dios me va a perdonar no se cuestionen eso Dios es un Dios de orden y también es fuego consumidor a menudo en estos momentos de mayor desafío es cuando se pone a prueba nuestra fe fortalece y carácter recordemos el propósito que que este tuvieron pues los profetas los apóstoles y ese mismo propósito también lo tenemos nosotras lo tiene usted y lo tengo yo entonces hemos sido escogidas como dijo el apóstol Pablo para buenas obras y el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 3 versículo 9 dice por lo tanto cambien su manera de pensar y de vivir o sea nos llama a cambiar nuestra manera de pensar y vivir y vuélvase en adiós vuélvase en adiós el cual es santo en perdonar el cual perdona todos nuestros pecados cuando nuestras metas y acciones queridas hermanas están alineadas con nuestros valores y creencias es más fácil mantenerlo firme ante las tentaciones por eso es tan importante que nos mantengamos en la lectura de la palabra como dijo Josué como le dijo el señor a Josué en Josué 1.8 que nunca se aparte este libro de la ley que nunca se aparten estos mandamientos estos estatutos que no se aparten nosotros los salmos las profecías que no se aparten nosotros la Torah que nunca se aparten de nosotros que siempre estemos nosotras ahí alineadas a la voluntad del Padre en oración constante y si a veces nosotros por alguna razón nos sentimos afligidas por eso es el grupo por eso es que el Señor dice que debemos reunirnos que debemos congregarnos no dejándose de congregar como algunas tienen por costumbre o algunos tienen por costumbre congregarnos ¿por qué? porque es ahí cuando nuestra fe a través de los hermanos se puede fortalecer es ahí cuando nuestra fe en la reunión de los hermanos puede darnos ese carácter que muchas veces flaqueamos y que ya como que ya desmayamos entonces la reunión entre otras mujeres o grupo de fe puede ser una fuente invaluable de fortaleza entonces compartir experiencias y desafío con otras personas que han pasado por momentos difíciles tal vez como usted está pasando que comparten y comparten tu misma fe puede ser o puede ofrecerte un gran apoyo puede ofrecerte ánimo y aliento para continuar en este bello camino en este camino que el Señor nos ha llamado para que vivamos vivamos en paz y tengamos vida y tengamos abundancia donde pongamos nuestras manos seamos prosperados para que nos vaya bien en la vida las pruebas no son no son para mal recordemos que las pruebas son para bien y aún siendo para corregirnos el Señor son para bien porque nos corrigen y nos van a llevar pues a inventar nuestros errores porque Dios no quiere sacrificios que nosotros hagamos como decía la alabanza que escuchamos nosotros en el inicio el Señor lo que quiere es que seamos obedientes a su palabra hasta que llegamos queridas hermanas con este estudio así que vamos a orar que nos va a dar y nos va a dar a su palabra